En un fatal accidente de tránsito murió Carla Gutiérrez de 33 años de edad, en el sector conocido como La Montañita. Carla manejaba una motocicleta aparentemente sin casco. Junto a ella viajaba su esposo, Ángel José Nicaragua Hernández, ambos en aparente estado de ebriedad. Este último de milagro sobrevivió al accidente de tránsito. Según testigos del hecho, la joven viajaba rumbo a Tisma cuando trató de tomar ventajas sobre un vehículo taxi en la misma dirección, rozó el carro y perdió el control de la moto, yendo a parar a un paredón, donde pereció de manera instantánea, producto del fuerte golpe. Carla Gutiérrez deja dos menores de edad en la orfandad y vivía en el barrio 30 de Mayo de Tisma, en Crónica TN8, Telma Benavides.